Cambia el clima, la estación del año en la que florecen las plantas y florece la interna peronista. Y todo se pone verde como la bandera de camioneros. La Semana de Tarico Fake News. Este sábado a las 22, todos los personajes del genial Ariel Tarico en otro compilado imperdible de sus apariciones en TN. La Semana de Tarico Fake News. Sábado 22 horas por TN. Y este fin de semana nos visita Carolina Amoroso.